Finalizó la primera fase de este versus de personaje de las perrerías de Mike La cual hubo una batalla bastante arrasadora por algunos personajes Y a otros que no le fue tan bien Ahora nos vamos a la segunda fase Donde está más complicado y más difícil Ya que tendrás que escoger a un solo ganador Para mandarlo a la siguiente fase Así que dejo de hablar y pongámonos a competir Hoy tenemos Mike versus Kela ¿Pero cómo que? Si tú ni siquiera has dado un paso en todo el día ¿Por qué tengo que entrenar yo y tú puedes quedarte sentado? Eso no es hacer nada ¿Estás quieto? Pues yo la entreno viendo la tele Oye, he tenido una idea para que no tengas que transformarte en perro Ven conmigo Venga, ahora Sí, vamos a probar No sé, no sé Buenos días Hola ¿Has visto? Una vez visto, es hora de votar En la primera línea de la descripción O dándole click a la tarjetita que te está apareciendo en la parte superior de este video Da click y vota por tu personaje favorito Tienes 10 segundos Enhorabuena Dentro de la siguiente semana presentaremos Quienes fueron los ganadores Hasta mientras Comparte este video con tus amigos, familiares y conocidos Para que apoyen a tu personaje favorito Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si así no olvides dame tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena Adiós Adiós Gracias por ver el video.